No, eso era para la mesa de postres. Mire, señor, yo le estoy pedando un servicio para que usted se encargue de todo, porque evidentemente yo no tengo tiempo. Por favor. Gracias. Hola. Tango, ¿qué haces aquí? La nana me dijo dónde encontrarte. ¿Y Mía ya se había despertado? No, estaba dormida. ¿Puedo desayunar contigo? Sí, claro, pero no tengo mucho tiempo. Estoy con los preparativos de mi boda. Carolina, ¿por qué te casas con Alejandro? Porque es lo correcto. ¿Correcto para quién? Para Mía. La niña no puede crecer en un hogar donde no hay amor. La niña va a crecer rodeada de amor, Tango. ¿Tú no quieres a Alejandro? Por favor, Tango. Mira, te lo he dicho 20 millones de veces. Entiéndeme. Quiero para mi hija la familia que yo nunca tuve. Yo te amo, Carolina. Alejandro también me ama. ¿Y tú? Me vas a dejar de morir. ¿Está el señor Alejandro? Sí, enseguida la visión. ¿Está en su oficina? No, está en la oficina de la señora Paz. Claro. A ver, una cosa es que yo sea muy comprensiva y otra muy distinta es que ustedes dos me quieran ver la cara de idiota. No, no, no es lo que estás pensando. Paz está pasando por un mal momento. Claro, sí. Y tú aprovechas para consolarla. Carolina, por favor, no te equivoques. Entre Alejandro y yo no hay ningún tipo de relación de pareja. Lo que pasa es que no entiendo qué hacen tan juntitos siempre. Carolina, no se te olvide que Alejandro y yo estuvimos casados. Fuimos marido y mujer por 25 años. Y aunque ahora estemos separados, aunque lo nuestro se haya terminado, tú como madre deberías de entender que el amor por nuestras hijas nos va a unir siempre. Claro, tú tienes todo el derecho de hablar de tango. Prohibirme que lo vea. Y yo, en cambio, tengo que aguantar que tú estés pegado a tu exmujer. Tengo dos hijas con ella. No, eso es un pretexto. A ti te encanta estar cerca de ella. Claro, si quisiera seguir con Paz, yo me casaría contigo. Qué tonta soy. Claro, si tú mismo me lo dijiste, Alejandro. A mí nunca me quisiste como la quisiste a ella. Pero no te preocupes porque ni mi hija ni yo necesitamos que nos tengas lástima. ¿Qué? Lo que oíste. ¿Qué pasó? No es asunto tuyo. Te equivocas, Carolina. Todo lo tuyo es asunto mío. Ya, tango, por favor. Olvídate de mí. Carolina. ¿Por qué te empeñas en estar con Alejandro? Ese tipo no es para ti. Tango, que no me vaya a casar con Alejandro no quiere decir que me quiera casar contigo. Hazme un favor. Olvídate de mí y regresa con Laurita. Son tal para cual. ¿Te das cuenta que sigues sintiendo algo por mí? Sabía que te iba a encontrar aquí. No me gusta desayunar en casa, sola. Pero creo que me voy a tener que acostumbrar. Claro. Vamos a hablar, por favor. Te lo suplico. Solo una vez le supliqué a una mujer y no pienso volver a ser. O sea, ¿me tengo que sentir halagada? Claro. Por favor, escúchame. Yo no tengo nada que esconderte. Tú sabes perfectamente cómo están las cosas. Tú sabes lo que fue paz para mí. Y sabes que no puedo borrar mi pasado para estar contigo. Ricardo. Por favor. Por favor, Ricardo. No peleemos más. Yo nunca he querido pelear contigo, Ale. No quiero. Yo... Quisiera que me entendieras. Yo sé que hoy día es muy difícil para ti. Y quiero ser honesto. Yo quiero tener una relación limpia contigo. Porque sé... Porque sé que tampoco tú no escondes nada. Nos conocemos todo. Y aún así... Decidimos estar juntos. ¿Y sabes por qué? Porque te lo mereces. Yo lo único que quiero... Es una familia. Y ser feliz. Y me dice... Y me dice... Y me dice...